¡Gloria sea el Señor! ¡Santo Jesús! ¡Oh, gloria sea el Señor! ¡Santo es el Cordero de Dios! ¡Dino de mi alabanza! ¡Levanta tus manos con mi joya del Señor! ¿Qué sería de mí si tú no estás? ¡Santo Jesús! ¡Santo Jesús! ¡Oh, tú eres santo! ¡Santo es el Cordero de Dios! ¡Dino de mi alabanza! ¡Santo Jesús! ¡Santo Jesús! ¡Permíteme decirte la noche que te amo! ¡Permíteme cantarte! ¡Postrarte a tus pies! ¡Permíteme cuidar de tus heridas! ¡Jesús te enlazaré! ¡Vamos, dile conmigo, santo! ¡Santo Jesús! ¡Oh, tú eres santo! ¡Santo es el Cordero de Dios! ¡Dino de mi alabanza! ¡Qué sería de mí si tú no estás! ¡Permíteme! Permíteme adorarte, levantar mis manos, permíteme decirte lo mucho que te amo, permíteme cantarte, cocinarte a tus pies, recuparme tus heridas, Jesús te nacerá. Permíteme adorarte, 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 vamos, ponte de pie conmigo y dile permíteme, o dile permíteme adorarte, es un placer, es una honra, adorarte el rey de sueños, es una honra, adorarte, permíteme adorarte. Permíteme adorarte, levantar mis manos, permíteme decirte lo mucho que te amo, permíteme cantarte, cocinarte a tus pies, recuparme tus heridas, Jesús te nacerá. Para cuidarme tus heridas, Jesús te nacerá. Para cuidarme tus heridas, Jesús te nacerá. Así mismo de pie levanta tus manos